Yo soy Marta, esta es mía, tiene 11 meses. Soy Julia y este pequeñito es Max y tiene también 11 meses. Son mellizos. Pues vamos a celebrar el Día de la Madre celebrando el primer cumple de los niños. ¡Bien! Justo coincide con su cumple y entonces lo celebraremos el fin de semana. Yo personalmente de siempre, a mí siempre me han encantado. Somos tres hermanos en mi casa y siempre quiero tener de tres para arriba. A día de hoy con el ritmo al que vamos, pues al final se te van pasando los años, pero ya por la edad pues dices venga ya. Yo un poco más tarde, yo sabía que quería ser madre, pero hasta que ya no vi que se me estaba pasando el arroz, ya no di el paso primero. Necesitaba viajar y hacer otras cosas antes porque una vez que ya eres madre, ya es todo esto al final, por lo menos durante un par de años y más si te salen dos. Entonces pues cuando ya vimos ahí una edad, pues decidimos dar el paso. Bueno, nosotras empezamos con inseminación artificial en la seguridad social. Cuando llevábamos una serie de ciclos, justo vino la pandemia, cerraron el centro y entonces ya cuando empezaron vimos que no abrían y entonces decidimos irnos a un privado ya y ir directamente in vitro. Así es que al final yo creo que fueron dos años. La verdad que la adopción no la barajamos porque es que es súper larga. Entonces necesitamos algo que fuera un poquito más corto. Y de la gente que conozco siempre ha seguido estos métodos, así es que en eso es en lo que yo me basé. Más fácil era una inseminación que dices, bueno, eso al final es directo, pero viendo, bueno, ya miramos alternativas y la verdad es que fue a la primera con la in vitro y llegaron estos dos bichillos. Al final es que es bastante más duro de lo que yo me hubiera imaginado en la vida, vamos, a pesar de la baja, ¿no? Que a día es muy buena baja, muy larga y tal, pero es muy duro y más siendo dos. Pero bueno, pues se disfruta ellos mismos, o sea, es decir, de repente el sentimiento, ¿no? De ellos dos y tenerlo ya es algo que ese vínculo no lo quitas y eso lo tienes ahí. Y de hecho, bueno, si cuando nos vamos un día ya queremos irnos dos, al primer día ya queremos volver. Entonces, bueno, la realidad es esa, ¿no? A mí me da un poco de cosa cuando estos sean un poco más grandes, en el colegio y en la guardería entiendo que ya no tendrán ningún tipo de problema. Nosotras en la guardería no hemos tenido ningún problema, absolutamente nada, salvo que todos los formularios que tuve que rellenar tuve que tachar padre unas 200 veces para poner madre, porque ninguno ponía progenitor 1, progenitor 2. Pero al final hay que normalizarlo, ¿no? Sí, sí, se van dando muchos pasos, pero efectivamente queda mucho camino, precisamente por el ejemplo que acaba de poner en toda la administración, vamos, básicamente. Bueno, yo un poco el sento inconsciente, ¿no? De la gente que te pregunta, ¿y quién es el padre? No tienen padre. Que estemos juntos, yo creo que con eso es suficiente. Y bueno, de cara a la sociedad, sinceramente espero que a estas alturas no tengan absolutamente ningún problema. Pero bueno, lo veremos. Que puedan ser quien quiera que sea. O sea, nosotros ahora mismo parece que tenemos típico estereotipo niño-niña. Sí, el bruto de la clase y la... Es que ha matado para. Pero si no fuera así, pues que sean lo que quieran ser. Queremos celebrar el Día de la Madre con todos nuestros amigos de Shanghái. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!